Música Muy buenas, como ni ha ido, aquí Orkos en la cámara trae un nuevo video Hoy estamos con un deck profile, un deck profile de mi mazo de dragopals Actualmente hecho para el meta actual, que seria puro cosmo y monarca en realidad Pero bueno, les traigo mi deck profile porque siento que el mazo corre bien El mazo corre bien, tiene una que otra mano mala Pero eso ya es casi imposible no tenerlas con el mazo como está ya con todo limitado y cosas así Así que vamos a pasar a la mesa a mostrarles el profile Muy bien chicos, vamos a partir con lo que es el mind deck Vamos a partir con la línea de monstruos, son 31 monstruos Son muchas, muchas cartas de monstruos ya que como un mazo péndulo necesita más que nada spameo Así que partamos con el engine dragopal, partimos con lo que es un luster, triple master y triple vector Yo antes jugué a dos vector pero ahora decidí jugar tres porque ahora juego Dark Dragopals Entonces el engine necesita jugar harto monstruos dark y el vector me ayuda mucho para que la lure no se quede pegado Lo performa para el juego obviamente lo que es triple sorcerer Juego doble lagartija Esta vez siempre he jugado doble guitarra y la sigo jugando a dos porque es la MVP del mazo Te hace robar todo, todo, todo O sea, esto es tu port of greed Sacar una y otro monstruo simplemente te hace tener la escala necesaria, escala alta Lo cual le falta mucho al mazo Y te hace robar todo básicamente, es por eso Te hace robar el side deck, te hace robar el mind deck, etc Juego un mono y un joker porque están a uno, no me dejan jugar más El Konami no me deja jugar más Juego un lobo, una rana El lobo siempre lo he jugado además que Dark y otro target palubre Y la rana no la jugaba hasta ahora porque el hecho de que me ayuda a sacarme artefactos Me ayuda a sacarme a lo que es monarcas, cosas de ese estilo Y juego un second donkey por una carta, en realidad lo juego por el efecto de buscar Pero lo juego también por una carta que tengo en la línea de hechizos Los monstruos del engine dark son el doble armageddon knight El shadow del dragón Y el sephiros Estos monstruos simplemente me da, este es un tifón y este es un combo Porque sephiros me ayuda a combiar Y dragón me ayuda para limpiarme una carta atrás Es horrible sacar estos dos monstruos cuando no ha sacado el armageddon ni la rota Pero para eso tengo otro monstruo que sirve con la rota, para buscarlo El goblinberg es muy bueno cuando tienes por ejemplo esta carta pegada en mano Y esta carta pegada en mano O sacas en un escala péndulo él y un sorcerer Porque para empezar te vas a despegar estas cartas malas de la mano Y con sorcerer puedes combiar, activas efecto, cae, reventa los dos y buscas y combias Por eso lo puse y lo posiciono ahora porque hay que querer igual que el armageddon Yo tengo otro monstruo, juego doble excéntrica No necesité jugar tres, siempre salían Así que con dos bastaba Juego más que el chameleon y rabid porque es el mejor monstruo en mazo Normal Chameleon me ayuda a combiar de repente en algunas ocasiones Y de handtraps puse doble maxi y una baler No quise jugar más baler porque sabía que en mi tienda iban a haber más mazos como Born and Ice, PKA o Cosmo sobre lo que es Monarca Y prefería jugar maxi porque me gustaba es partir segundo Entonces porque quería que me cambiaran con el team, can tirar maxi, robo, robo, robo Y arreglo el juego y normalmente ganaba Ya En la línea de hechizos que son siete Juego doble alure, si Konami me dio doble alure porque no iba a jugar Dark Dragon Balls Entonces puse la alure a fuerza No más que a fuerza sino para tener motor de robo Entonces esto con la tortuga me hacían robar todo el side deck Esta es la carta que yo mencionaba porque juego el engine Dark Pendulum Rising es una carta que tiene que estar cuando juegas este engine Porque te ayuda a que estas cartas tengan un segundo valor de juego Por ejemplo si tu no te quedan vainillas en el mazo PKA, Rabbit, Pendulum Rising, Sorcerer, Efecto Si no quieres el Camilion se te pegó y quieres combiar con el Palignister Y todo el combo Palignister, PKA, cambias por un Luster Y ahí buscaste, PKA, Sorcerer No te sirven, PKA, Sorcerer Y esto, esto Sin haber sacado el Sephiroth Más una Rising Llega a ser un más siete solo Solo es eso porque tu haces este Mandas el Sephiroth al cementerio Pones algún monstruo en la escala Tiras Rising Invoca Sorcerer, revienta los dos Después del combo y al que el mono en la zona péndulo Lo levantas poniendo el Y tendrás después el siguiente turno un Search ¿Ya? Las otras cartas son Insta Fusion Quise jugar la una, no quería jugar la tres Dracophysio porque está una Y rota porque está una y no necesito más que una en realidad Y de las trampas juego Warning y Strike Las únicas cartas de trampa que juego Y son las mejores counters del formato ¿Ya? En el Extra Deck Lamentablemente juego un Ignister Porque está uno Y juego un Scarlet Porque mi combo ideal contra Cosmo Si me sacaban obviamente el Ignister Era tirar de Wheeler más Scarlet Y reventarles todo el campo Más que nada era por eso Por eso también juego Camaleón Para poder tirar a Stormtro Juego doble Dignoster Porque hay muchos matches Que no lo uso No me sacan provecho Además, más allá del segundo game Porque me tiran las Twin Twisters Entonces normalmente Por ejemplo contra Monarca Yo intento tirarlo Antes de hacer todo mi combo Porque no quiero que me revienten las caras Con las Twin Twisters venenosas Que siempre sacan Y los otros matches Normalmente los uso los dos Para tirar el Titanic Juego un Node No den Poli Insta Fusion Más que nada por eso Y este node de Mal Luster También me hacen Tirar a Scarlet Porque cae sin efecto ¿Ya? Eso Juego un Titanic Es reglamentario Porque si tú dejas Titanic Más manos gigantes Es condición de victoria Contra muchos masos Porque Esto va a negar Stonefront por ejemplo Y la mano al vasallo La Teleport Y al forzar la granjera El Team Camp Para que caiga en la nave Y etc De los rangos 4 Los que más tiré Los que más se tiran En realidad Foncastle Magester Turno 1 Es muy recurrente Dark Wolf Nightmare Mano gigante King Farah Lim Abbey Wheeler Y Emerald Digo que son los que más se tiran Porque Son los únicos De rango 4 Que juego Emerald Porque a veces necesito Seguir combiando Entonces revivo un Master Y a veces necesito robar también Y revivo el Ignister Del cementerio Para mandarlo al extra El D. Wheeler Porque Bea, Monarca y Cosmo Sufren Sufren con esta carta Nightmare Porque Bea sufre con esta carta Y es un match complicadísimo Para mi Dark Wolf Porque si logras hacer Eccentric y Dark Wolf Ganas el duelo Que te saca las dos cartas de atrás Magester Es muy bueno Porque te ayuda a combiar Y busca el primer turno Castle levanta cualquier molestia King Farah Lim Te ayuda a combiar Y Malo gigante Por respeto Lo estoy jugando Y en realidad Ha dado buenos resultados Lo único malo Es que si no lo tiro con Titanic Contra Monarca Muere al tiro Y la última carta Me gusta mucho jugar F0 F0 muy bueno Porque con cualquier exit Que no sea a la mano En este vaso Que son todos estos Imagínate El combo de D. Wheeler Otra cosa Saco una carta D. Wheeler Efecto Hago F0 Robo Destroyer Y ataco a otro Destroyer Me saco los dos Destroyer Y no invoco nada Entonces como What? Mi mazo tiene tres salidas Para el Destroyer Pinistro solo Claramente Este monstruito Más D. Wheeler Y El F0 Y sobre todo Si lo tiro con D. Wheeler A un destruidor Un calzazo de destruir Son mis treos Contra el mazo Contra Monarca F0 también es muy bueno Porque primero Lo hace Castel Luego Aether Matriarca Matriarca Y listo Esto no sirve Contra Monarca Contra VAPK Es simplemente D. Wheeler Más Scarlet Y que no te tiren La Fiendish Del mazo Y eso pues chicos Pero hasta aquí Llenar del Profile chicos Ojalá les haya gustado Les muestro el Profile Porque Yo sé que hay muchas personas Que juegan D. Wheeler Si quieren saber Cómo armarlo Así lo armé yo Y me ha dado Muy buenos resultados El único match complicado Es Monarca Y si parte Estúpido Si parte estúpido Monarca Vuela a la raja ¿Cachai? Y obviamente Si te plantan Majestic Fiend Y Vanity Fiend En campo Tú lloras Te recomiendo poner En el site de Cracky O Darkhold Algo así Pero bueno Hasta aquí el video Recuerden Comentos Suscribirse Dele al video Mi Sorcerer Se despiden de ustedes Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!